En día y hora inusual, casi a la medianoche del sábado, Rayados da a conocer de manera oficial el cese de Víctor Manuel Bucetich. Una decisión que se esperaba se tomase en estos días, quizá incluso antes, ya viniendo el fin de semana y la final se pensó que podría ser hasta el lunes. No sabemos si realmente el análisis costó tanto tiempo o esperaron a algo para tener seguro al que se supone será el futuro técnico Rayado. Nuestro compañero Diego Armando Medina nos confirma que el candidato número uno es el Tano Ortiz, el ex técnico de la América. Incluso se menciona que su familia ya está en la ciudad de Monterrey. Yo no sé si Rayados estaba esperando amarrar algo, tener la seguridad para no quedarse sin uno y sin el otro. Pero la verdadera pregunta es si se confirma la llegada del Tano, es el técnico ideal para Rayados. ¿Qué tiene en contra? Para mí únicamente tiene en contra las eliminaciones que ha sufrido en Liguilla, que son similares a las eliminaciones que ha sufrido Bucetich. Sobre todo esta última, por la manera de pararse en la cancha, de plantear el partido. Quizá el Tano con la atenuante de que le expulsaron un jugador, de que a Chivas le faltaban dos goles y que parecía tener argumentos para cerrar el juego. En fin, eso queda ahí. Por lo otro, me parece que el Tano es un gran líder, es un buen técnico, tiene ideas de juego muy, muy pulidas, muy bien llevadas a cabo. Me parece que su sistema con los futbolistas que tiene Rayados puede potencializar el equipo. Bucetich lo hizo ganador, eso no se niega, con una idea de fútbol básica, muy específica. El Tano me parece que tiene algunos otros recursos que le podría aportar de manera adicional al cuadro de Rayados. Tendremos que esperar para que se haga oficial la llegada de Ortiz, si es que realmente será él el nuevo técnico de Rayados. Todo apunta a que sí, pero sabemos que en el fútbol, como en la vida, del plato a la boca se cae la sopa. Yo le dejo la pregunta, para ustedes, el Tano Ortiz, una buena elección en caso de que ese sea el gallo de Rayados para los próximos meses. Vamos a platicar.